No hay nada para ver en la televisión Ya tengo que bajar el pecho por llamar La noche se asociaba, la chica me dejó Me dejó que llamaba y nos llamó Me contó la vida bailando Me contó la obra pensando No puedo vivir, no me pierdo la verdad No lo puedo vivir, no me pierdo la verdad No, no Ioyo No me better live, no me pierdo la verdad Aún 불air, no No, noemo